...de día de ocultismo a nivel mundial. Efectivamente. Y ahí no permito bromas, ¿eh? Ay, qué miedo. Me estoy jugando mi libertad y cuando yo he decidido hacer esto, que por mi religión no me puedo cortar el pelo, yo voy a hacer... No. ¿Y de qué religión eres tú? Pues soy de la aramlogía. ¿Cómo? ¿De la qué? La aramlogía, que es una religión, y no rías porque no hace ninguna gracia. Aramís Buster, como medida de protesta, ¿está dispuesta a quedarse calva, que no en pelotas? Todo sea por la audiencia. Adelante, Aramís, cuando quieras. Vámonos. Bueno, no es ninguna broma. Naturalmente que nos diga una broma. Ahora, Aramís, usted empieza a raparse el pelo. Yo flipo, te lo digo, ¿eh? Y si tengo que llegar a últimos extremos, me puedo cortar hasta la cabeza. Tranquila, mujer, tranquila. Soy inocente. Y yo también. Soy inocente. Te quiero, mamá. Miley Cyrus ha horrorizado al mundo con su baile erótico. Las secuelas aún se pueden ver en forma de inquietantes fotomontajes. La evolución de Miley es más preocupante que la de la economía española. Una vez creado el monstruo, ¿quién lo sujeta? Si la hace salir en las nuevas pelis de Star Wars, a los fans les da un infarto. De eso nada. Existe la piel de gallina y luego está el culo de pollo. Ahora ya tienes un buen motivo para gritar, tipo del cuadro. Tenemos mucho miedo nosotros. Defensores de los animales, no os enfadéis. No pretendemos ofender a la pobre jirafa. ¡Vamos a tocar un rayonillo, papá! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! El suelo se mueve, las paredes tiemblan, los terremotos asustan a cualquiera y provocan algunas reacciones realmente impagables. ¡Va, va, va! ¿Qué está pasando? ¡Va! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Va! ¡No, hay mierda que caiga de las paredes! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿De qué te ríes? ¡No, no, no, no! ¡Venueve y presuposte per trattenere parte de la identidad de... ¿En serio? ¿Lo sentí? ¡Ayúdo! ¿Pero qué dice? ¿Porque estoy... ¡Ayúdo! ¡Adiós! ¡Scusate! ¡Yo esco porque he paura! ¡Susat! ¡Gobante! ¡Que ero un Cristo de pecadoras! ¡Vacina, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdo! UFGS en la reputación Oye, yo no tengo un susto. Calma, calma. ¿Te aconsejo trabajar la voz? No te hagas broma, cariño. El subespleo es altísimo. Y claro, el desempleo está entre el 7, 8 o 9 por ciento de la población económicamente activa. El contexto es distinto. Al parecer está habiendo en este momento un temblor. Tranquilidad, buenos alimentos. Estamos sintiendo en este momento un movimiento sísmico, un temblor. No te he entendido. Está largo un poco. Está larguito. ¡Vaya, Ioni! Sí, sí. Pero no nos vamos a... Admiamos tu valentía. Pero el problema. Tiene una depresión fuerte. Es una depresión bipolar. Muy interesante. Desde que vive con su actual, está temblando fuertísimo en este momento. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Calma! ¡Calma! ¡Conservemos la calma! ¡Calma! ¡Calma! Repítemelo. ¡Calma! ¡Hatery Moto! ¡No me digas! ¡Guau! ¡Hatery Moto! ¡Guau! Hoy ha sido un programa fantástico. Si hubiera que elegir un rey de Twitter para España, sin duda sería Sergio Ramos. Nadie llega a Trending Topic con el arte con el que lo hace él. Sergio Ramos felicitando a Zapatero por ganar las elecciones. Pues no sirve para nada. Sergio Ramos es el Marty McFly español. No sé quién es, pero sé que le conozco. Sergio Ramos apoyará la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012. Es increíble. Es así. Ponéis a Sergio Ramos jugando con Raúl en otro día y, claro, lo despistáis. Es que no, es que no, no lo entiendo. Sergio Ramos viendo en la tele el 12 a una malta, flipándolo mucho. Pero también un poco contrariado porque no lo han convocado. No, la verdad que sí, se te queda la cara de tonto, ¿no? Él te dice, oye Jesús, nos vamos a Nazaret a tomar unas cañas. Dice, no, no, ahí no, que te clavan. Está bien. No, no. Si te留ï. No, no, hay ese pé. Está bien. �